Pasando Jesús, pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba cuando de pronto apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo, maestro, maestro, maestro mi hija está enferma, mi hija está enferma, ve y sánale, sánale. El maestro le dijo, vamos, y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba cuando de pronto, ¿quién me ha tocado? ¿quién me ha tocado? Pero maestro, maestro, si es la multitud quien te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? No, yo siento que alguien me ha tocado, ¿quién me ha tocado? Preguntó nuevamente el maestro, porque poder y virtud ha salido de mí, ¿quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando, le dijo, señor, señor, yo, yo fui quien te tocó, yo fui quien te tocó, tu fama llegó a mí, yo he venido hasta ti. Y al tocarte, sé que esa nada fui, al tocarte sé que esa nada fui, perdóname, perdóname, señor, ten piedad de mí, tu fama llegó a mí. El maestro le dijo, mujer, ven paz, ven paz, mujer, porque tu fe te ha salvado, ven paz, mujer. Y así Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo, pero en tantes antes de llegar, apareció un criado de Jairo corriendo diciendo, Señor, 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 no, no molestéis más al maestro, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento, más Jesús le dijo, ten paz, Jairo, ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto, tu hija no ha muerto, tan solo duerme, ten paz, Jairo. Jesús, Jesús consolando a Jairo, Jesús consolando a Jairo, y casi al entrar a la casa, aparece la mujer de Jairo, y la abraza llorando diciendo, Jairo, Jairo, mi hija ha vuelto, ha muerto, mi hija, ha vuelto, mi hija, ha muerto, ha muerto mi hija, Jairo, pero, pero, ¿qué dices, mujer? Ten paz, ten paz, mujer, si el maestro está aquí, Jesús está aquí, y él dice que solo duerme, ten paz, mujer, Jesús está aquí, y el maestro está aquí, Jesús está aquí, y él dice, él dice que solo duerme, Jesús está aquí, oh, Jesús está aquí. y al entrar Jesús a la casa, miró hacia el suelo, y vio a la niña postrada, y le habló en arameo diciendo, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, a ti te digo, Levantate, levántate, 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 levántate. Levantate, levantate, levantate. Levantate, levantate, levantate.